Vámonos, ese tema se llama Flor de Limón, márquenle bonito Ahí le vamos a mi compa Julio César Nerón Para mi compadre Elena, para Juan y para Zuleyma De parte de Patrones La vi salir de su casa Iba con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no puede comprar su amor Porque yo lo tengo Llegó vestida la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Se que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otro se fue Se fue por interesada Llegó vestida la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Bueno, pues complacido Señoras y señores Por ahí con el tema de Flor de Limón Vamos a atender la petición Por acá dice